Muy buenos días, amigas, amigos, el vos. Segundo turno y tenemos otros dos jóvenes acá en el gimnasio del treino, el Fautino Silguero. Felicitaciones a estos jóvenes que se esfuerzan para el día de mañana. Por ahí, hoy no ven el fruto, pero el día de mañana lo van a ver si Dios quiere. Que Dios los bendiga.